¡Muy buenos días compañeros! Soy Darmar y estamos en el episodio número 2 de la serie que comenzamos ayer, Pokémon Islas Doradas Random Love. El episodio de ayer fue más bien introductorio, conocimos al personaje, la historia que hay detrás de él y nos encontramos ahora mismo en Puerto Neptuno. Tenemos un cabello, creo que era un pelo, sí, de ADN que tenemos que llevar a Ciudad Catarata, allí nos dejó Ginés que había que llevarlo, y además el profesor Noir nos ha dicho que lo visitemos, que estaba en, no sé si era Pueblo Relámpago o Ciudad Relámpago. Bueno, vamos a continuar, me habéis dicho que entre en el pozo, que se puede entrar, ¿vale? Pedazo de cofre que hay aquí, vamos a ver. Vale, sí, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? Vale, flauta negra y flauta blanca, vamos a ver para qué son. Vamos a ver la maleta, ¡uh! ¡Qué de cosas tengo en la mochila! Vale, pociones, tenía 5 en el PC y las saqué, o sea que debería tener otras 5 aquí. Pura total, tengo 5, máximo repelente, cuerda huida, compré, así que está bien, petita y gran perla, me las encontré, repelente, flauta negra, aleja los pocos salvajes, flauta blanca, los atrae. Vale, 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 muy bien equipado, pero eso no es una buena señal, quiere decir que es peligroso y que es complicado el juego. Vamos a continuar, a ver qué más hay por aquí, vale, ¿esto qué es? Pueblo Dureza, vale, aquí podemos atrapar nuestro primer Pokémon, porque solo llevamos uno. Vamos a ver, Pueblo Dureza, a ver qué por aquí, vale, primer Pokémon que aparece, a ver qué es. Un Rielu, que no podría atraparlo porque es el Pokémon que tengo yo. Vamos, le damos a huir, perfecto, vamos a ver, vale, por aquí no puedo ir, y por aquí tampoco, vale, por aquí no es, por aquí no es, vamos por aquí. ¡Ey tú, mocoso! Vale, Team Silver, aquí está el Team Silver, este puede ser nuestro combate decisivo ya. ¡Tú estabas en el barco, te vas a enterar! Vale, vamos a ver, vamos a ver qué tal es el Team Silver y a ver qué Pokémon tiene. Vale, tiene dos y yo solo uno, esto ya es un problema, un Vígorok. ¡En serio! Me tengo que enfrentar con un Vígorok. Vamos con Placaje a ver si el Panuero Seda me activa, bien, vale. Vale, le quito bastante gracias al Panuero Seda, otra vez, da igual, es que solo tengo ese ataque. Solo tengo ese ataque por ahora. Placaje, vale. Arañazo, vale, 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 puede aguantar, puede aguantar. Vale, otro más, me hace falta otro más. Bien, otro más, sí, porque ya acabamos con él. Vamos a ver, otro más, Placaje. Vale, Vígorok debilitado, bien, le queda otro Pokémon más. A ver, bien, subo a nivel 7, vale. Esto es bueno, esto es bueno. Subo a nivel 8, vale, subo dos niveles con Vígorok, eh. Y tiene otro Pokémon más, a ver, ¿qué es? ¿Qué es? ¡Un Flareon! Me fastidia, un Flareon. Vamos con Placaje otra vez. ¡No, no falles, Marvin, por favor, no falles! Vale, látigo. Vale, 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 me hace el látigo. Vamos, Placaje. Y... ¡Madre mía, un crítico! ¡Muy bien, Marvin, por el que has fallado antes, ¿a que sí? Vale, venga, otra vez, Placaje. Vale, bien, Flareon debilitado. ¡Uh, nivel 9, perfecto! Tengo una velocidad ya de 22, eh, ojo. ¡Nivel 9, muy bien! Muy bien, muy bien, al rato aprendo Golpe Karate. Aunque creo que ahora mismo Placaje, con el Panero Seda, es más efectivo que Golpe Karate. A ver, cuéntame algo. ¿Qué es lo que tramáis y cosas de estas se apartan ya todo el mundo? No, no me quiere contar nada. Vale, pues nada, venga, vamos a continuar. A ver, ¿qué es que tú eres? Puerda oída, vale, pues si tengo que ir rápidamente, saliste la hueva. Y vamos a ver, que por aquí, por aquí abajo no se puede. Vamos por aquí... Vale, segundo Pokémon que nos aparece. ¡Undito! ¡No me fastidies! Vale, un Rielo y un Dito nos han salido por ahora. Venga, le damos a huir. No quiere luchar contra él. No quiero luchar contra él. Venga, bajamos a escaleas. Vale, ese montañero es para luchar. Y por aquí no se puede ir a ningún lado. ¡Hola! Venga, vamos a hablar con él. Tranquilo, no soy un entrenador, pero deberías tener cuidado. Si tu Pokémon está muy débil, quizás pierdas el combate. Vale, 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 vale. Vamos, vamos, avanzamos. Venga, vamos a ver qué hay por aquí. A ver cuánto se tarda. Vale, tercer Pokémon. ¿Y el que podemos atrapar? ¿Y es un...? No puedo. Vale, es un Lucario, pero no puedo. Tengo a Rielo. Tengo a Rielo ahora mismo, así que no puedo. No puedo. Está bien, está bien, ¿eh? Un buen Pokémon, un buen Pokémon. Vamos a ver por aquí. Vamos a ver qué bajo no es. ¿Y por dónde es? Ah, por aquí en medio. ¡Ah! Yo digo, no sé por dónde es. Vale, venga, vamos por aquí. Vale, otro objeto. ¡Pokéball! Bien, una Pokéball. Vale, venga. ¡Uh, uh! Que me paso. Vale, tercer Pokémon. ¿Y el que podemos atrapar? ¿Y es un...? ¡No me fastidies! ¡Un Kabutos! ¿En serio puedo tener un Kabutos? Vale, 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 vale. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ir con el Karate, que creo que le hace menos el efecto. ¡Bah! ¡Uy, madre mía! ¡Casi me lo cargo! Vale, tiene Absorber. Vale, vale, vale. Tiene Absorber. Cuidado, cuidado con este Kabutos. Vamos a Mochila. Y... Vale, venga, vamos con la Pokéball. Venga, 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 venga. Vente con nosotros. Venga, 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 venga. ¡No, madre mía! Creo que va a ser difícil. Creo que va a ser difícil capturarlo. Creo que va a ser difícil. Vamos a ir con el Super Bowl. Vamos, y está en rojo. Es que está en rojo. Vamos. ¡Ah! No es que no hace ni un intento, ¿eh? No hace ni un intento. Y fijaros que me está haciendo daño. Me está haciendo daño. Vamos, 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 vamos. Uno, dos, 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 dos y se escapa. Dos y se escapa. Vale, vuelve a hacer Absorber. Vuelve a hacer Absorber. Ojo, ojo, ojo con este Pokémon, ¿eh? Ojo con este Pokémon que puede liarla. Puede liarla y puede ser que tenga que acabar con él. Puede ser que tenga que acabar con él. Uno, dos, tres, y... ¡Atrapado! ¡Bien, bien! Lo hemos atrapado, lo hemos atrapado. Kabutos está atrapado. Pero fijaros cómo me ha quedado. Fijaros cómo me ha quedado. Vale, ¿quieres ponerle un mote? Bien, un mote. Vamos a ponerle. Voy a mirar la lista. Los nombres que me quedaban por poner del antiguo episodio de Pokémon Glaze. Los he pasado aquí y es solo los que voy a ir poniendo. Pero la lista es corta, así que os pido que me dejéis nombres para Pokémon. Es decir, dejadme motes para ponerle a los Pokémon. Así es que, venga, voy a mirar la lista. Y el siguiente nombre que le tocaba es Lufti. Vale, Lufti. Vamos a ver... En minúscula. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí. Una F. F, 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 F. F. Y la T tienes en mayúscula. Vale. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Y ahora es minúscula. Lufti. Vale, Lufti se viene al equipo por ahora. Es nuestro segundo Pokémon. Vamos a ver cómo es. Y... Voy muy tocado, ¿eh? Voy muy tocado. Vamos a ver su Mario. Vale, Roca, Agua. Perfecto. Uh, los críticos. Bien. Bien, bien. Buena defensa. Tiene arañazo. Absorber y fortaleza. No está mal. No está mal ahora mismo. No está mal. Y... Debería ir a curar. Es que debería ir a curar. Debería ir a curar porque... Para no perder mucho tiempo lo que voy a tener que usar es una cuerda huida. Ya que tenía bastantes cuerdas huidas. ¿Dónde estabas? Aquí. Venga, usamos una cuerda huida. Y volvemos al puerto de Neptuno. Ahí está. Vamos a curarnos rápidamente. Y ahora continuamos por aquí. Vamos. Vamos, 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 vamos. Venga, vamos a continuar. Cuando hay tantas cosas que nos han dado cura totales y todas esas cosas, es por algo. Es por algo y es porque va a ser complicado. Vale, venga, ya tengo dos Pokémon. Perfecto. Vale, vámonos. Debo ir subiendo también a... A nuestro Pokémon. Así es que, venga, vamos a ver. Vamos a cambiarlo. Vamos a poner a Lufti de principio. Y... Venga, vámonos. Vámonos, 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 vámonos. Entramos otra vez en la cueva. Nos vamos a poner un repelente. Un máximo repelente para llegar rápidamente a donde estábamos antes. ¿Dónde estás? Aquí, máximo repelente. Venga, utilizamos. Perfecto. Y ahora sí, venga, vámonos. Vamos rápido. Vale, por arriba, por aquí, por abajo, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Vale, vamos bien, vamos bien. Nos ha salido un buen Pokémon, ¿eh? No es malo, no es malo el Pokémon que nos ha salido. Vale, era por arriba, que no me equivoque. Entre menos pasos demos mejor. Vale, por aquí, por aquí. Y... Vale, no sé si era por aquí. Ya esto no lo había visto. No, esto no lo he visto. Vale, hay que hacer golpe roca por todos lados, ¿eh? Pero no lo tengo todavía. Vamos a ver. Venga, vamos más rápido. Vale, he visto un objeto que estaba aquí. A ver qué eres. Vale, un repelente. Veremos, me estoy utilizando un máximo repelente. No está mal. Vamos a ver... Seguimos... Madre mía, qué laberíntica que es la cueva, ¿eh? Ojo con la cueva que es laberíntica del todo. Vale, el efecto repelente se ha agotado. ¿Quieres? Venga, no, no quiero utilizar otro. Así vamos subiendo un poco. Vale, a ver. A ver, ¿qué más nos podría haber salido? Bueno. Bueno, nos podría haber salido un Sidra también. No estaría mal, no estaría nada mal. Vamos a ver... Vamos con arrollazo. Vale, ahí está. Un crítico perfecto, Lufti. ¡No me fastidies, me he envenenado! ¡Me he envenenado! ¡Me he envenenado! ¿En serio? ¿En serio te envenenas? ¿En serio te envenenas? ¿En serio te envenenas? ¡No me fastidies! Estás envenenado, ¿en serio? A ver, ¿cuánto me quita el veneno? Madre mía. Venga, otro arañazo. Pero si lo ha debilitado. Nos hemos envenenado. ¿Que nos hemos envenenado? Vale, vale, vale. Venga, vamos a ver. Vale, madre mía. Y el veneno haciendo aquí estragos. Vale, nos sale otro Pokémon. ¡Uy! Fijaros. Había aquí lava también aquí. Había aquí lava. No hubiera estado nada mal. Vamos a darle a huir. Perfecto. Vamos a ver, a ver. Espérate, a ver. ¿Qué tengo en la maleta? ¿Qué tengo en la maleta? A ver, es que tengo curas totales. Pero es que no me gustaría utilizar una cura total. Venga, vamos a utilizar una cura total. Muy pronto estamos gastando esto. Y voy a utilizar otra poción. Vamos a ver. Me he ganado poción. No, por fin, todavía no vamos a utilizarla. Son 20. Vámonos por aquí. Vale, por el Mp.i. Vale, otro objeto. Caramelos raros. Vale, para subir de nivel. Yo he utilizado... Estoy utilizando muchas cosas ahora mismo. Y no me gusta nada. Vale, Rota 301. Aquí vamos a capturar otro Pokémon. Vale, hay un entrenador que me estoy viendo. Lo veo ahí, lo veo ahí. Ahí está. Ahí hay otro. Y aquí arriba hay otro. Y hay un objeto. A ver, por aquí... No, me ve. Me ve. Me ve. Mis Pokémon disfrutan entrenando por aquí. Vale, venga. Vamos a ver. Vamos a ver. A ver qué tiene. Vale, tiene tres. Un Río Lugua. Tiene un Río Lugua que yo. Tiene un Río Lugua que yo. Vamos a hacer absorber. Vamos poco a poco. Creo que íbamos a quitarle más por el nivel que estaba, pero no. Pues nada, venga. Vamos a ver. Vamos a atacarle. Vamos con el arañazo. Venga, podemos. Paremos. Eso no es muy eficaz contra mí. Vale, vamos a otro arañazo. Vale, vuelvo a hacer látigo. Vamos, 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 vamos. Vamos, arañazo. Venga, déjame hacerte al arañazo. Déjame hacerte al arañazo. Bien, ahí está el arañazo. Otro arañazo. Vale, Río Lugua debilitado. Vale, subo a nivel 7. Bien, bien, estamos en nivel 7. ¿Y en serio tienes un Dragonite? Cambiamos, cambiamos, cambiamos. Vamos con Barbie. Tiene un Dragonite. Madre mía, un Dragonite. Vamos a ver, vamos a ver. Venga, vamos con placaje, que es más efectivo por el Panuero Seda. Ahí está. Vale, repetición. Vale, 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 vale. Venga, vamos, 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 vamos. Nos quitamos esa repetición del medio. Vamos, placaje. Y Dragonite debilitado. Bien. Y... Uff, fijaros. Fijaros todo lo que me ha dado de experiencia. Un Gulpín. ¿Quieres cambiar? Sí. Vamos a poner otra vez a Lufti. Cuidado, cuidado a Lufti. Ahí está. Venga, vamos, vamos, vamos. Vale, ahí está un Gulpín. Vamos con el Sorbet. Vamos recuperando, recuperando. Poquito, poquito. Creo que íbamos a recuperar algo más. Vamos a ver Destructor. Uff, 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 menos mal. Menos mal, menos mal que soy fuerte. Venga, vamos con el Raneñazo. Vale, cuidado con ese Destructor, que me quita uno solo, pero puede hacerme bastante daño, ¿eh? Vuelve a hacerme Destructor. Vamos, Raneñazo. Bien, ahí está. Un crítico. Perfecto, Lufti. Un crítico. Vale, bien, bien. Hemos vencido al Entregador. Duf, es duro de pelar. Dío, pues tú con tu dragón ahí no te digo nada. Vale, me da hierro. No está mal, no está mal hierro. Lo ponemos en la maleta. Vamos por aquí, por aquí. Vale, no, por ahí no, que hay que luchar. Vale. El primer Pokémon que nos aparece en la ruta 301. Y eso... Bueno, no está mal. Un Shinder. No está mal, no está mal, no está mal. Vamos a hacer absorber. Vamos. Ahí está. Perfecto, que vaya yo recuperando. Vale. Vale, ese refugio aumenta, da igual. Lo que quiero es recuperar, por eso estoy haciendo absorber. Vamos a absorber otra vez. Vamos, 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 vamos. Vale, ahí está. Shinder debilitado. Vale, no creo que me dé mucha experiencia, la verdad. 55, ahí, poquita, poquita. Uh, pues a ver si subo de nivel, eh. Casi subo de nivel. Vamos a ver. ¿A dónde crees que vas? Peleemos. Vale, otro combate, otro combate. A ver, a ver, a ver, a ver. Vale, dos Pokémon. Skip Loop. Vale, tiene Skip Loop. Vamos con... Está a nivel 6. Vamos con el arañazo. Y... Vale, tiene el látigo. Vamos, me baja la defensa. Vamos otra vez con el arañazo. Venga, el siguiente no va a acabar con él. El siguiente arañazo no acaba con él. Excepto que Lupti decido hacer un crítico, claro está. Vamos a ver... No, me ha hecho un crítico. Placaje, cuidado. Vale, vale, me quita muy poquito, me quita muy poquito. Vamos, ahí está, ahí está. Bien, subimos a nivel 8 ya. Vale, 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 vale. Tenemos una defensa de 23. Tenemos una defensa bastante importante. Un maitiena. ¿Quieres cambiar? Venga, no, vamos a mantener a Lupti. A ver si podemos subirlo a nivel 10 para tener buena lucha. Nivel 7. Ojo que está a nivel 7. Vamos a ver... Vamos con el arañazo. Vale, le quita poco, eh. Le quito poco. Y él... No fue muy eficaz, pero me ha quitado bastante. Vamos a ver a absorber. Si puedo recuperar algo. A ver... Vale, vale, vale. Poco, poco, poco. Le quita más. Le quita más. Vale, ha fallido. Ha fallido por lo que se ha subido el ataque. Vamos con el arañazo. Vamos. Cuidado con ese placaje. Vale, vale. Puedo aguantarlo, puedo aguantarlo. Venga, otro placaje. Venga, creo que con un placaje más... Creo que con un placaje más podemos. Vale. Mordisco aguanta. Madre mía, con 4 arañazo. Mighty N ha debilitado. Uf, me ha quedado con 4. El último ha hecho un crítico. En el último del todo. Vale, nivel 9. Bien, 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 bien. Vale, vale, vale. Pero tengo 7, eh. Tengo 7. Tengo que cambiar a Lux. Y tienes mucha fuerza. No pude hacer nada. Soy tan débil, pero seré la mejor. Vale, ¿y esto qué es? Este cartel no lo puedo leer. Ah, sí. Ah, tomamos sacos. No puedo leerlo. Vamos a ver. Vamos a cambiar el Pokémon. Lux ha subido a nivel 9. Pero está bastante tocado. Vamos con Marvy. Así es que vamos a ver qué es esto. ¡Oh, oh! ¡Madre mía! ¡Uh! ¡Uh! ¿Quién sale ahí? ¡Madre mía! ¡Está Entei! ¡Madre mía! ¡Está Entei aquí! ¿Qué quieres, Entei? ¿Qué quieres? Dime algo, dime algo, Entei. ¿Y se supone que es a usted a quien se le entregó el planeta? ¿Y se supone que han mejorado en algo en los últimos años? Recuerda, hombre. Me minto como. Tía pulvis eset in pulverum revertis. ¡Madre mía! Vale, creo que era latín. Pero no tengo ni idea de latín, ¿eh? No tengo ni idea de latín. Vale, se ha alargado. ¡No me lo puedo creer! Vimos al legendario Entei. Era uno de los mismísimos guardianes de Gaia, ¿verdad? Y es a Gaara. ¿Sabes lo que es un guardián de Gaia, no? No. Para empezar, Gaia lo es todo. La naturaleza, los Pokémon, los humanos representan toda la forma de vida. Gaia encargó a los tres guardianes a proteger el equilibrio natural del mundo. Y lo que acabamos de ver justo ahora es a uno de esos guardianes. ¿Quieres que te lo repita? Oh, no hace falta. No, no me lo vuelvas a repetir, hombre. Vale, venga. Vamos a ver qué es esta cueva, entonces. Vale, cueva dureza 2. Así que puedo atrapar Pokémon porque es dureza 2. Vale, vamos a ver... No quiero luchar contra ti. Pero voy a tener que luchar contra ti. Vale, cueva dureza. Primer Pokémon que nos aparece, la cueva dureza 2. Vale, un Hondur nivel 3. Vale, estaría bien, estaría bien, la verdad. Si se mantengo a mi Lupti... Vale, ¿me deja pasar? ¿Me dejas pasar? ¿En serio? Puede que sea un novato con los dragones, pero soy mejor que tú. No me fastidies, a ver qué tienes. A ver qué es lo que tienes. Vale, tienes Starlet, nivel 7. Vale, este no es problema, este no es problema. No es problema, vale, me baja, me intimida, me baja el ataque, pero le sigue sin ser un problema, es con golpe karate. Y... ¡Casi, casi! Vale, tiene placaje, eso lo aguanto. Vamos con placaje. Vale, Starlet le he limitado. Madre mía, como estamos subiendo de nivel, eh. Ojo, que tampoco puedo subir muchos de nivel, porque tenemos el gimnasio seguro cerca. Y no sé a qué niveles, tengo que mirar en qué niveles está. Vale, tiene un hubertorte, eh. ¿Quieres cambiar? Venga, no, lo mantengo. Vale, no tiene malos Pokémon, bien, no tiene malos Pokémon. Vamos con placaje. Vale, 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 vale. ¡Uh, tiene burbuja! A ver, ¿cuánto me quita burbuja? Vale, vale, venga, vamos a otro placaje. Bien, 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 vale. Otra vez burbuja. Aguanta, aguanta ahí, Marvy. Aguanta, venga, cárgatelo. Vale, me ha bajado la velocidad, me ha bajado la velocidad. Vamos con placaje, cárgatelo. Lo ha aguantado, eh. Ojo, que lo ha aguantado. Vamos con placaje otra vez. Vale, hubertorte el debilitado. Bien, 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 bien. Me ha vencido a Nicolás. Mi equipo de dragón. No, no tenías ni un dragón, que lo sepas. Que sepas que no tenías ni un dragón. Entrenar a los dragones es muy duro. Vale, por ahí está la salida. O estoy viendo una salida. A ver. Vale, segundo Pokémon que nos aparece. Un Torkoal. No estaría mal, eh. No estaría mal un Torkoal. No estaría nada mal un Torkoal. Le vamos a dar a huir. Vamos a ver. Venga, vamos a continuar. A ver qué hay por aquí. Y... Cumbre Dureza. Vale, voy a tener que volver para atrás, creo. Porque no hemos atrapado en los otros Pokémon. La ruta 301. Madre mía. ¿Por dónde voy luego para venir por aquí? Bueno, voy a dejarlo por aquí. Nos falta atrapar Pokémon en la Cueva Dureza 2. Y en la ruta 301. Que tampoco he podido atrapar todavía. Pero bueno, eso lo voy a intentar hacer en el episodio siguiente. Volveré porque me curaré. Porque vamos un poco tocados, eh. Vamos un poco tocados para continuar, eh. Marry está a nivel 12. Y no quiero que Marry suba tampoco mucho de nivel. No quiero que suba mucho porque no sé a cuántos están los niveles del líder de gimnasio. Así que tengo que tener también cuidado con eso. Bueno, espero que os haya gustado el episodio de hoy. Hoy se está poniendo muy interesante. Ya sabéis, dejadme like, comentarios para apoyar la serie. Suscribiros a mi canal si aún no lo habéis hecho para no perderos nada. Y espero veros en el siguiente episodio. ¡HASTA LUEGO! 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 ¡HASTA LUEGO!